Querida gente, este tema surgió a raíz del momento que estamos viviendo, de aislamiento y a sugerencia de un amigo que me incitó a hacer algo relacionado con el momento. Y yo hice algo con la música que es lo que me gusta. Espero que también sea del agrado de ustedes. Las calles de la ciudad, desoladas se las ven, hay peligro de enfermar. La gente no debe andar, el silencio nos ganó, porque el miedo lo invadió. El mundo volverá a cantar, le pide que allá no está, y otra vez felicidad. Las calles de la ciudad, desoladas se las ven, hay peligro de enfermar. La gente no debe andar, el silencio nos ganó, porque el miedo lo invadió. Nos debemos resguardar, la gente muy triste está. Pero ya todo pasará, y la alegría volverá. La gente sonreirá, porque el peligro ya no está. El sol pronto brillará, el sol pronto brillará, el mundo volverá a cantar. La epidemia ya no está, y otra vez felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!